Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que acosaba a su expareja, una vecina de Picaña, utilizando un dispositivo de seguimiento por GPS que había instalado en su coche para poder controlar los desplazamientos de la mujer. La operación comenzó cuando la mujer denunció en el puesto principal de la Guardia Civil de Paipa.